Buen día, bueno reportando lo que es la injusticia que han hecho en la alcaldía municipal porque estamos nosotros en la zona roja y algunos les dieron los 10 mil pesos y a otros no les dieron nada y nosotros estamos en la deriva aquí y que pongan la mano en la conciencia que nosotros somos pobres y estamos en las llanuras, esto va para lo que dice el alcalde y pase un bonito día. Gracias por ver el video.